Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando el pasado todo se transforma Se va a la penteja y llega la alegría Y cuando el pasado todo se transforma Se va a la penteja y llega la alegría Para climar a mí Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompa nuestra vela Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompa nuestra vela Y que las puertas de los cielos se han abiertas Y de virtud Ni alas de la tierra Y que las puertas de los cielos se han abiertas Y de virtud Ni alas de la tierra ¡Goso! ¡Goso! Los ojos yo quería, pero los más, los que no lo había, los ojos, los ojos, los ojos yo quería, pero los más, los que no lo había, pero vino quien fue el amor de la vida. Y me dio gozo, el que yo quería, pero vino quien fue el amor de la vida, y me dio gozo, el que yo quería. Y me dio gozo, el que yo quería, pero vino quien fue el amor de la vida, y me dio gozo, el que yo quería, pero vino quien fue el amor de la vida. Y me dio gozo, el que yo quería, pero vino quien fue el amor de la vida, y me dio gozo, el que yo quería, pero vino quien fue el amor de la vida. Gracias por ver el video.